Los materiales que vamos a utilizar son cartulina blanca, papel china, tijeras o cúter, lápiz, una regla, diurex, pegamento, una botella de plástico y de estas luces navideñas. Para empezar con la ayuda de nuestro cúter vamos a cortar nuestro envase más o menos a esta altura. Pero traten de hacerlo con mucho cuidado. Una vez que hayamos terminado, para que no queden los bordes filosos, vamos a recortar con nuestras tijeras. Ahora lo que vamos a hacer es medir la altura de nuestro bote, acomodando muy bien. Y en este caso hoy me dio 21 centímetros de alto, pero le vamos a agregar un centímetro extra por el pedacito que nos hizo falta al principio de nuestra regla. Para saber el arco que vamos a cortar, vamos a agarrar nuestro papel china porque es un poco más transparente y envolvemos nuestro bote. Aquí donde se ve la unión, marcaremos con nuestro lápiz, dejando una pequeña pestañita extra para poder pegar después nuestro papel. Ya que tenemos las medidas, vamos a empezar a marcar nuestro papel, que como ya había dicho, de altura medió 22 centímetros y de largo me quedó de 35 centímetros. En este caso, como la regla no me va a ser suficiente, con ayuda de una tabla más larga, voy a marcar la línea para que quede más pareja. Y ya que terminamos, vamos a recortar con nuestras tijeras. Ahora checamos que nuestro papel haya quedado bien. Y así es como se debe de ver. Ya que vimos que las medidas quedaron bien, vamos a hacer lo mismo con nuestra cartulina. Y para recortar es mucho más fácil con el cúter, pero no olviden hacerlo de manera suave para no rayar la mesa o el piso o donde estén trabajando. Y ya después lo doblan y la terminan de recortar. También lo pueden hacer con el papel china, pero háganlo con mucho cuidado. Lo siguiente que vamos a hacer es marcar unas franjas en nuestro papel, pero la vamos a dejar un centímetro de distancia. Ahora sí le marcamos 4 centímetros de ancho. Y hacemos lo mismo en la parte de abajo. Bueno, en este caso ya lo tenía listo del otro lado. Y con la ayuda de nuestra tablita vamos a marcar muy bien nuestras líneas. Ya que hayamos terminado, vamos a empezar a hacer nuestro diseño dibujando como formas de hojita, pero que queden bien dispersas a lo largo de nuestras franjas. Y bueno, ya que hayamos terminado de hacer nuestro diseño, así nos va a ir quedando. Para el caso de centro, lo primero que hice fue hacer el dibujo en un pedacito de papel, lo recorté y ya nada más lo fui calcando. Esto para que se viera un poquito más parejo. Para el siguiente paso lo que vamos a necesitar es nuestro cúter y un pedazo de cartón que nos va a servir para no rayar el área donde estemos trabajando. Y ahora sí podemos empezar a recortar nuestras hojitas. Para todas las personas que esto se les hace un poco más laborioso, lo que pueden hacer es entonces utilizar alguna perforadora y ya nada más recortar el centro. Una vez que terminemos aquí pueden ver que yo dejé un pedacito libre en las orillas. Y también cuando recortemos a veces no nos va a quedar tan exacto nuestro dibujo, porque también lo podemos ir modificando. Pero bueno, vamos a dejar los deditos de lado. Ahora sí agarramos nuestro papel china y lo acomodamos a nuestro bote. Tejando que quede bien el ras del suelo. Ya que vimos que quedó bien, vamos a empezar a sujetar nuestra orilla con pedacitos de biurex. Acomodamos de nuevo, que quede bien parejito. Y sujetamos el otro extremo. Y bueno, así quedaría nuestra base. A continuación vamos a hacer lo mismo con nuestra cartulina, pero vamos a tratar de que todas las orillas queden al mismo nivel. Acomodamos muy bien. Y volvemos a unir con nuestro diurex. Checamos que haya quedado bien parejito. Y para terminar vamos a colocar pegamento a todo lo largo. Unimos. Y ya nada más es cuestión de esperar a que seque. Una vez que haya secado nuestro pegamento, así nos va a quedar nuestra orillita bien lisita. Y ya para terminar vamos a colocar todos nuestros foquitos dentro de nuestro bote, pero vamos a tratar de que queden bien, bien dispersos. Y bueno, ya nada más nos haría falta conectar nuestra lámpara. Y listo, este sería el resultado. Vamos a darle vuelta para que vean bien los detalles. Un poco más de cerca. Y otra opción sería colocarla en nuestra pared y así nuestra lámpara se vería un poquito más iluminada, porque la luz también se vería por la parte de abajo. Y si no, lo pueden dejar en algún escritorio o en su mesa de noche. Espero que les haya gustado el tutorial. Y si fue así, denle like y tampoco olviden suscribirse, comentar, compartir mis videos. Y bueno, pues yo me despido y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.